Amiguitos de Arcade Forever, aquí estamos delante de la recreativa, vamos a jugar al Traverse USA. Este juego pertenece a la ronda 4 de nuestra liga en Arcade Forever y bueno vamos a intentar darle una pasadita, a ver si me lo paso. Hace mucho tiempo que no juego pero bueno yo creo que podré, yo creo que lo podré pasar. Es un juego que a mí me gusta mucho, un juego que conocí en su tiempo en recreativa, estaba muy concurrida y bueno vamos a ver cómo se me da. Voy a ir diciendo todos los truquetes, que yo me sé. Este juego es un juego de esquivar, tenemos derecha e izquierda y ya está, y el botón 1 para acelerar y el botón 2 para frenar. Yo nunca freno, yo siempre voy acelerando y cuando quiero ir un poquito más lento lo que hago es soltar el acelerador. Y nada, esto es una carrera por distintas pantallas, vista cenital y a mí me gustaba mucho entonces porque, bueno, las maquinitas, está la Key & Watch, está la maquinita de chiquitita esta, pues casi siempre eran de esquivar y a mí se me daba muy bien, me gustaba mucho esquivar y este juego es de esquivar y aquí están los coches que intenta hacerte la puñeta y nada, aquí suelto un poquito, las curvas estas suelto un poquito, intento que tener mucho cuidado con estas cosas, con las curvas porque te metes los porrazos. Esto es una carrera, ahí te van diciendo en qué puestos vas, ves, a la derecha, puesto 68, puesto 67, pasamos a la segunda fase, digamos, de la primera, derecha e izquierda, derecha e izquierda todo el rato, si entra a la izquierda, ahora a la derecha, si entra a la derecha, ahora a la izquierda. A veces te intentan engañar un poquito. Como veis siempre voy con el botón de acelerar pulsado y nada, cuando te das un golpe la gasolina te baja y cuando te quedas sin gasolina pues pierdes, ¿vale? ¿Qué más? Pues poco más. Hay cinco fases, dividida en dos y nada, cuanto antes, cuanto mejor hagas el recorrido, el recorrido digamos, pues más puestos avanza y más puntos te dan. Esta pantalla es un poquito más complicada, es como hay que ir cogiendo si puede la gasolina, el gas, los botes de gasolina para que tengas más tiempo. Aquí es importante que no, que intentes que no te den. Si tienes que soltar un poquito el acelerador, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que te choca, te dan, te adelantan mucho. A ver, y lo único es el tiempo, perdón, son los puntos, lo único que vas a perder verdaderamente, porque no pasa nada. Y bueno, y la gasolina, te dan un toque y te quitan mucha gasolina. Esta pantalla, bueno, pues hay que tener cuidado con las piedras, yo no me la sé de memoria, además hace mucho tiempo que no juego. Es un juego que cuando sabes jugarnos, la práctica no la pierdes mucho. Yo voy soltando. Cuando veo algo extraño, suelto un poquito. Hay que tener mucha vista con el scroll, porque verdaderamente es un poquillo puñetero, ¿vale? Nos vamos a Houston y nada, de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siempre es así, prácticamente. Algunas veces intentas engañarte y te dan, pero, bueno, esto es muy facilito. Yo creo que es un juego muy facilito. Cuando se pilla un poquito el truco, creo que es muy facilito. Muy asequible. La primera vuelta es un juego de vuelta, pero yo creo que es muy asequible. ¿Ves? Aquí el ranking te dan los puntos, te van dando los puntos según el ranking en el que va quedando. Lo bueno es intentar quedar al final del juego, que da primero, que es cuando más puntos te da. Verdaderamente hace un montón de tiempo que no juego al juego. Mucho, mucho tiempo. La verdad es que a este juego, a la gente le gustaba. No sé por qué. Yo supongo que sería por la época, que era lo normal, era encontrarte en tu casa. Yo aquí suelto un poquito, porque tengo un poco espacio. La gente lo que tenía era las maquinitas, y las maquinitas eran de esquivar. Era esto, las maquinitas antiguas eran esto. Esquivar, esquivar, esquivar. Entonces, yo creo que me gustaba mucho por eso. A mí me gustaba mucho también por eso. Además, que con cinco duros, pues... Aquí hemos hecho un caballito, un caballaje, como decíamos nosotros. Cuidado con las curvas estas, porque te las tragas. Es muy fácil tragártelas. Y sobre todo esta gente, pues se van a por ti. Son unos kamikaze los coches estos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ya me lo he tragado. La música es un poco rayante, verdaderamente. Te raya, te raya, te raya. Es muy repetitiva, es muy machacona, es muy machacona. El juego tiene unos gráficos muy sencillos. Esto sería a Luisana, Luisiana, ¿no? Uy, uy. He olvidado con los coches. Voy al revés. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uy. Uy. Muy, muy, muy sencillo. La verdad es que el juego es muy repetitivo. Yo lo veo muy machacón, muy machacón. Pero yo creo que es muy entretenido. Un juego, yo creo que un juego de 15 minutos o algo así, a ver lo que es duro. Bueno, esta pantalla ya es más complicadete porque ya empiezan, ya te empiezan a poner trampas, ¿eh? Ya veréis que caigo, tengo que caer unas pocas de veces. Los coches es que intentan siempre acorralarte para darte el zambombazo, siempre. Son unos hijos de la matraca. Si puedes dar saltito, te dan puntos. Ellos también se chocan, ¿eh? Como veis. Uy. Si pasamos por los puentes, te dan más puntos. En fin, aquí. Después ya la segunda vuelta se vuelve un infierno, ¿eh? Bueno, yo supongo que llegaré. No es un juego, ya te digo, no es un juego difícil. Sobre todo si lo conoces. Aunque estás comentando y jugás es complicado, ¿eh? Cuidado con los charcos de agua porque haces aquaplaning y no puedes girar. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Encima me vas a pitar. Uh, no vea el tirabarriles este. ¿Por qué he visto yo? Esto de aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Pítame. Cuidado. Vamos a ver. Este está intentando hacerme. Ay. Que me he chocado. Bueno, vámonos a Chicago. Esta gente de aquí no cuentan como adelantado. Es que no, esta gente no serán, no forman parte de la carrera. Voy noveno. No sé si podré adelantar ocho coches ahora. Ahora se vuelve muy complicado adelantar. Van muy rápido. Pero bueno, vamos a verlo. He chocado tres veces. Entre el séptimo y el décimo, pues nos dan todos esos puntos. Venga, vamos a ver. Hemos llegado a Chicago. Hemos llegado a Chicago. Al checkpoint número cuatro. Y vamos a la última meta. Vamos a ver si voy a ir noveno. A ver si puedo adelantar ocho coches. Al principio es muy sencillo. Pero ya empiezan a correr. Ya empiezan a no dejarse adelantar. Mira, intentan ahí hacerte la puñeta. Qué malos son. ¿Ves? Como si no hubiera hecho nada. Venga, vamos a ver si por lo menos llegamos segundo o tercero. Bueno, primero no voy a llegar ya. Seguro, vamos. Mira. Mira, mira qué malos son. Me corren ya bastante. Los últimos ya corren bastante. Al principio es muy sencillo ir adelantando. Es más, aquí se va a poner la cosa chunga. Ya casi al final. Mira cómo intenta ahí encerrarte. Corren mucho. Ahí he tenido que frenar porque si no me la comía. Me comía... No, no voy a poder llegar primero. Pero vamos, esto es por punto, ¿eh? No recomiendo a nadie que hable y juegue al mismo tiempo. Mira, me ha dado por detrás el tío. Pues nada. Voy a llegar... No voy a llegar primero. Eso es cosa de punto solo. Voy a llegar cuarto, quinto, tercero, ¿no? Tercero voy a llegar. A ver si voy a adelanto este. Tercero voy a llegar. Quieto. 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 Todo esto es muy sencillo. Y vamos a llegar a New York. Final de la carrera. Y nada, vamos a darle... Se tarda unos 12 minutos. 10... Entre 10 y 12 minutos darle... Acabarte el juego. Este es muy, muy sencillo. Es muy sencillo. Me he quedado tercero. Y en la segunda vuelta... Pues ya sí se complica un montón. Un montón. Bueno, el juego acaba aquí. Y la segunda vuelta, pues... Pues ya se complica porque ya corre... Verdaderamente corre un montón. Y... 750 centímetros cúbicos. Ya... Yo nunca le he dado vueltas al juego. Así que a ver dónde llego. Ya... Es que corre, ¿eh? Ya esto ya es... Y la gasolina se te acaba muy pronto. O sea que tú tienes dos toques aquí y... Y nada, volá. Por aquí la... El caballito donde estaba aquí, me parece. La parte izquierda... No me acuerdo. Sí, la parte... No me acuerdo. Ahí, la parte izquierda. Al principio, como estamos viendo... Adelantamos muy rápido. Cuidado. Veo, ya suelto porque es que esto... Ya no te da tiempo hacer ni la curva, bien. Tienes que soltar. Tienes que soltar porque no... Esta gente parece que van... Sobre raíles, ¿eh? Mira, sobre raíles totalmente. Llegaré a la tercera o la cuarta. Llega un momento que... Yo nunca le he dado vueltas, ¿eh? Toma pestaña. Ya se complica la cosa porque te salen... Los coches van... Parecen balas, ¿eh? Es que... La dificultad sube muchísimo de entre la primera y la segunda vuelta. Pero vamos, la forma de agua se está viendo como es, creo yo. No es muy... No parece que sea muy difícil de cogerle el truquito, creo. Aquí en la pantalla del bosque, esta del campo o del desierto, aquí sí, ya empieza a fastidiarte la segunda vuelta porque corre mucho y... Y es que no ve venir... Yo creo... Aquí ya empieza ya la cosa a salirse de ya de... De más te atrapan mucho los coches, por cada golpe que te das, te quitan mucho, mucha, mucha gasolina, mucho. Uy, es que... Es que te... Te cierran el paso muy, 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 muy a lo bestia, ¿eh? Muy a lo bestia. Van a saco. Y ya te digo, un golpe aquí es muy sencillo darte y te quitan mucha gasolina. Y esto ocurre, las pantallas van tan rápidas que pillar gasolina es muy complicado. Y yo como no me la sé, supongo que si te sabes de memoria las pantallas, pues mejoraría la cosa. Toma. De cabeza el río. Hombre, esta pantalla yo supongo que me la pasaré. Uf, 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 uf. Sí, esta pantalla me la pasaré, pero... Es que aquí no se puede adelantar, es que este está en medio. Bueno, vamos, Houston. Uf, balas. En vez de coches son balas. Yo, en verdad, creo que este juego es muy agradecido de jugar. Porque es cierto que... Yo es que, bueno, como lo conozco también, pero supongo que puede ser que cueste un poquito aprender a jugar, a lo mejor. Pero una vez que sabe que es como muy relajante jugar. A mí, ya te digo, me gustaba. Bueno, vamos a seguir con la moto. A ver si me paso la tercera. ¿Le daré dos vueltas? No creo. No creo. Nunca le he dado dos vueltas. Uf, cómo corre. Cómo corre. ¿Qué va? Esto, esta pantalla se va a poner... Y la última no me la puedo ni imaginar. A esta velocidad. Si yo llegara a la última no me la puedo ni imaginar. Corre, ¿eh? Yairen aquí metió... Nunca mejor dicho el turbo de dificultad. Aquí ya empieza a ponerse la cosa chunga, ya verás. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que esto es imposible de adelantar. Esto es imposible de adelantar aquí. Aquí ya te queda porque esto... Bueno, por ahora, a ver si adelanto este. No. Las balas. Mira, lo tonto, lo tonto. He llegado a la penúltima en la segunda vuelta. Uy. Esta no la voy a pasar. Eso lo tengo yo claro. La que viene ahora no la paso. Seguro, vamos. Seguro, seguro, pero bueno. Vamos. Esta no... Vamos. Que no la paso ni de coña, no. Ni de coña la paso. Hijo de... Vamos. Eso es otro mosquito. Eso ha sido otro mosquito. Lo que yo he hecho ahí... Caeré de cabeza al río. No. Me estrella primero. La verdad es que voy y voy bien, ¿eh? Voy bien. Cuidadito, cuidadito. Despacito, cuidado. Uy, 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 uy. Ha frenado ahí para darme el toque. Qué malo. Anda, que... Bueno, pero me voy a venir bien porque... Porque nada. Qué mala leche. Uf. No, vea. Aquí te atropellan. Como sueltes un poquito el acelerador, vienen por detrás y te atropellan. Están ahí. Mira, ¿eh? Y atraviesan. Esta gente vuelan. Los coches vuelan. Qué va. No lo puedo adelantar. Como lo adelante, me da. Voy a llegar a la última. Bueno, no lo veo. No lo voy a decir tan alto. Uy. No lo voy a decir tan alto. Uy. Bueno. La última... Las dos vueltas no se las voy a dar. Eso está claro. Porque me voy a quedar sin gasolina, evidentemente. Pero mira, es la primera vez que llego a la última pantalla, dándole dos vueltas. Venga, vamos. Fíjate, casi un pelín más de la mitad de la gasolina. Que va, esto es imposible. Esta no la paso ni... Ni con los trucos. Ni con los trucos, ¿eh? Ni con los trucos. Aquaplaning al coche. Venga, aquí te da muy poca gasolina. Ah, no, llego. Ni de coña llego. Que va la leche. Mira, mira, mira. Mira qué malo. Mira qué malo. Que va, que va. Pero vamos. Que va. Que va, que va. Que va. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Pues nada, chicos. Hasta aquí he llegado. Game over. A ver si me deja poner nombre. Mira. Está bien. Buen. Una buena puntuación. Pues nada, espero que le sirva a alguien. Este... Este vídeo. Y bueno. La verdad es que a mí me gusta el juego. Es muy antiguo. Comprendo que alguien le pueda echar para atrás. Pero darle una oportunidad. Que os va a gustar. Venga, un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.